Buen día gente, ¿cómo le va? Acá les voy a mostrar el viejo 700, otra vez de vuelta, preparando un pedacito para hacer una alfalfita acá. Un pedacito chiquito, acá deben ser dos hectáreas y media, porque allá del otro lado, donde se ve, al lado del monte, hay otro cuadrito para hacer. Acá les voy a mostrar, gente. Sigue dando batalla el 700. Está medio dura la tierra, gente, eh. Bien, pensé que iba a estar más blando, pero acá no entra mucho el disco. Clavado del todo con las ruedas en el aire, la verdad que entra un poco, mira, no lo voy a mostrar. ¿Ves? La rueda está bien en el aire, como pueden ver. Acá está la rastra de cinco cuerpos atrás. Y bueno, vamos a seguir disqueando, gente. Ahí le voy a enfocar desde arriba, lo que sea. Acá. Les muestro, ¿ves? La primer pasada, pero le voy a dar tres, cuatro discos, lo que haga falta, va. Para que haga tierra. Después lo voy a cruzar, lástima que es un tiro muy cortito, es finito y largo, pero bueno. Lo voy a agarrar por melga cruzado. Trabajo un poco más el disco. Bueno, gente, ahí los vemos. Trabajo un poco más lejos. ¡Gracias! 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 ¡Guau! ¡Gracias! ¡Gracias! Buenas gente, acá estamos de vuelta Ya dije casi todo aquel pedazo, como lo pueden ver Ya le di casi dos discos allá Acá estoy en este pedacito Acá estamos con el... El 700. Sigue dando batalla, todavía el 75 Está viejito, pero sigue dando y ahora me falta ir de aquel lado como pueden ver de allá ese pedacito, vaya atrás al monte también me se lo vamos a dejar para luego bueno gente me gusta que sigan escribiendo lo que ustedes quieran sigan suscribiéndose para el canal como cada vez somos más muchas gracias por mirar mis videos y acá estamos con el viejo 700 con disco y rastra gente se la sigue bancando el 700 estos trabajos chicos andan re bien bueno gente, los vemos en un ratito ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!